Entre milagros, espíritus y esoterismo, pensamiento mágico y pseudociencia en el Chile globalizado del siglo XXI. Contificia Universidad Javeliana, un ensayo de Carlos Rodríguez Garcés, Universidad del Bio Bio Chile. Mónica Valenzuela Orrego, Universidad del Bio Bio Chile. Resumen. Datos de la Primera Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, EPSITE. Aplicada en Chile en el año 2016, se exploran descriptivamente, mediante prevalencias y razones de probabilidad, algunos fenómenos en los que la gente cree y se analiza qué tan arraigados están en los diversos segmentos de la población. Entre los resultados encontrados, una alta prevalencia en creencias acerca de la existencia de los milagros, 79%. Los espíritus, 65%, la telepatía, 60.2%, la numerología, 50.4% y los ovnis, 59%. Como discusión, se plantea una paradoja de la modernidad donde, pese a la propagación del conocimiento científico y las tecnologías, algunas creencias en lo sobrenatural se mantienen. Esto incluso entre quienes teóricamente serían más escépticos, es decir, quienes han alcanzado educación universitaria, son adultos, se declaran agnósticos y o partidarios de las tesis de comprobabilidad. Las personas nunca son plenamente autónomas. Su accionar en el mundo y la forma de verlo está determinado por sistemas de creencias compartidos y heredados que actúan como condicionantes para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades a lo largo de la vida. Las creencias son producto de un aprendizaje y, aunque mutables, nos delimitan social y culturalmente en un tiempo y lugar, presentando un factor básico en la articulación decisional y comportamental. Ontológicamente, las creencias son parte constitutiva de lo que llamamos realidad o idea del mundo y, por su carácter colectivo e históricamente dado, se le suele sobreañadir al canon de referencia de corte adventicio componentes imaginarios que las transforman en creencias supersticiosas, las que son representadas y socializadas mediante el lenguaje y la imitación. Toda creencia en tanto conducta lingüística emitida supone un logos y una razón. En consecuencia, toda creencia sería racional a pesar del reducido o nulo grado de exactitud que pueda corresponderle con la verdad. No obstante, desde la psicología cognitiva se informa de la existencia de creencias ilógicas e irracionales en tanto derivaciones imprecisas de la realidad tomadas como verdades que se sostienen en contra y a pesar de la evidencia reconocida. Refieren a un conjunto de ideas que, a diferencia de las establecidas por la ciencia, son cerradas, no contrastables, carentes de método y de valor factual. La creencia se puede basar en la realidad, pero no es la realidad. Su propia naturaleza relativa y su particular carácter subjetivo tienden a ser una consciente limitación a la comprensión total y última del mundo en que se vive y que se busca entender. Los seres humanos necesitan operar dentro de espacios de certidumbre, un mundo organizado donde los fenómenos y los acontecimientos tengan explicación, necesidad que los ha aproximado temporalmente a las creencias irracionales, el pensamiento mágico y la intervención de los dioses por ser lo más accesible e inmediato frente a la necesidad de comprender fenómenos complejos y dar explicación a eventos extraordinarios. Desde la antropología cultural y su relativismo, se expone que la acción social se encuentra preconfigurada contextualmente de forma tal que lo considerado racional por unas personas sería conceptualizado como absurda o ridícula por otras. De allí la necesidad de valorar diferencialmente las normas sociales idiosincráticas. No obstante, determinadas creencias son susceptibles de ser expuestas a una valoración crítica. La mera existencia de facto de diferentes formas de normas sociales en distintos grupos humanos no da pie a reivindicar el relativismo moral o cognoscitivo, ni menos que estas ideas no puedan ser criticadas dentro del punto de vista de alguna norma universal. Es por lo menos una irresponsabilidad intelectual considerar que algo puede llegar a ser cierto simplemente porque es deseado. Las ideas se validan y dejan de ser mera creencia porque transitan exitosamente por la examinación sistemática, dándole mayor peso a la evidencia consistente que al principio de autoridad. Las creencias irracionales, en tanto carentes de sustento empírico, develarían ingenuidad o ignorancia influenciada por la costumbre del prejuicio popular y la sumisión acrítica al principio de autoridad. Son además expresión de estructuras de pensamientos rígidos y dogmáticos que limitan la búsqueda de la verdad y obstaculizan el desarrollo de la personalidad al generar emociones y comportamientos disfuncionales escasamente eficientes frente a la delimitación de problemas y a la definición de estrategias adecuadas para abordarlos. Incluso estas mismas creencias convertidas en dogma oficial son antesala de la intolerancia social frente al disidente. Es deber de la ciencia no sólo divulgar sus hallazgos y hacer luz sobre determinados misterios que permanecían sin resolver, sino además desarrollar un pensamiento crítico que combata la irracionalidad de ideas infundadas que propagándose como virus pseudo-intelectuales suponen un peligro para la seguridad personal y social, con independencia relativa de la naturaleza del objeto en razón de su procedimiento, la demarcación de la ciencia pueda trazar una línea divisoria clara entre lo que es conocimiento científico y especulación argumentativa, irracional o infundada, no obstante, y a pesar de la trascendencia que para la vida diaria tiene la ciencia, el desarrollo tecnológico que este conocimiento se deriva, las creencias irracionales o infundadas prevalecen en un importante contingente de individuos. Resumen, paralelo a la racionalidad, encontrándonos en la era de la decodificación del ADN, el descubrimiento de nuevas estrellas y sistemas solares a años luz, la comunicación instantánea, el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial resulta contradictorio y y desalentador que tal desarrollo científico no haya sido capaz de penetrar sistemas de creencias que sostienen aún la existencia de los milagros, la resurrección de los muertos, la magia y la predicción del futuro. Nos encontramos frente a la promesa de una ilustración frustrada o cuando menos inconclusa en cuanto a que la ciencia, en su ideal utilitario, estaba al servicio del bien común y podía develar los misterios del universo, destruyendo los mitos y fanatismos que obstaculizaban una mayor racionalidad en la sociedad humana. No obstante, su esencia comunicativa, el riguroso lenguaje utilizado por la ciencia y sus profesionales, la escinde de la sociedad y del público no iniciado, generando un territorio de frontera llano para ser ocupado por los charlatanes y su bisutería. Los medios de comunicación y más recientemente las redes sociales son un gran vehículo para la difusión de las creencias irracionales en un régimen político, social y cultural basado en la credulidad voluntaria, las pseudociencias, la política, la publicidad y la religión se apoyan en su capacidad de penetración para influir en una audiencia ávida de escuchar la promesa de mejora de sus vidas, aunque sea por medio de afirmaciones carentes de base empírica y racional. Es este respaldo y tribuna otorgada por los medios que hace florecer, expandir y perfeccionarse a las creencias irracionales. Los medios de comunicación, junto con garantizar un acceso democrático a la información, amplifican el potencial de la creencia y se insertan socialmente, dada su capacidad estructurante sin contrapeso para normalizar conductas e imponer narrativas o posverdades sobre la realidad social, facilitando su interiorización por parte del público, lo que agrava sus amenazas y peligros. Rol paradojal que toda vez que serían estos mismos medios los encargados de dar cobijo divulgativo a la ciencia, dada su declarada función de ontológica social y educativa, contradicción que transgrede las mismas regulaciones éticas y acentúa su responsabilidad frente al crecimiento exponencial de creencias infundadas o pseudocientíficas. Las creencias irracionales se propagan profusamente en el tejido social, compitiendo con una cuota de legitimidad con la ciencia, cohabitando incluso en un mismo espacio institucional como la escuela, a pesar de ser contradictorias e inconciliables. La teoría de la evolución darwiniana y la del diseño inteligente como nueva conceptualización de creacionismo son mucho más que distintas respuestas a una misma pregunta. Como ilusoriamente se pretende hacer creer, más bien, la propuesta de Darwin es una respuesta basada en la evidencia recurrentemente consistente, mientras la otra no pasa de ser una simple creencia especulativa. En atención a lo anteriormente expuesto, no resulta extraño preguntarse cómo en sociedades que funcionan y se articulan en gran medida gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología persistan y proliferen un conjunto de creencias irracionales e infundadas a pesar del mayor nivel educativo, socioeconómico y cultural de quienes la sustentan. En consecuencia, este artículo examina la prevalencia que tiene en la población chilena sistemas de creencias asociados a los espíritus, los milagros, la numerología, el acto de adivinación, los ovnis y la telepatía, procurando develar el perfil de quien mantiene dicha creencia, así como los factores que inciden en su expresión y cuantía. Para ello, hace uso de la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología EPS-CIT, aplicada por la Comisión Nacional de Investigación de Investigación Científica y Tecnológica con EPS-CIT durante los años 2015-2016. Método. Instrumento. El artículo hace uso de la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología EPS-CIT, realizado en Chile durante los años 2015-2016. La EPS-CIT, responsabilidad de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica con EPS-CIT, busca establecer por primera vez una línea base para conocer el estado de situación en que se encuentra la sociedad chilena con su relación con las ciencias y la tecnología. EPS-CIT, de representación nacional, fue aplicada a una muestra de 7.637 personas mayores de 15 años, extraída probabilística y estratificadamente por áreas geográficas. A nivel nacional, presenta un error absoluto que transita desde más o menos 1.1% bajo el supuesto de muestreo aleatorio y simple y un más o menos 2% al incluir efectos de diseño siempre dentro de un nivel de confianza del 95%. Se usaron las técnicas de propensity score para ajustes de no respuestas a ranking, para ajustes post-estratificación. En ambos casos, se usaron las variables del sexo, edad y religión para calcular la ponderación por factor de expansión. El trabajo de levantamiento de información aplicado mediante Paper and Pencil Interview a las viviendas empadronadas conllevó una tasa de respuesta del 74.6% RR1 y de rechazo del 11.1% RRF1. Participantes. A nivel nacional, la muestra de 7.637 personas está equilibrada por sexo. 49.1% son hombres, principalmente residentes de zonas urbanas. 87.1% con relativa homogeneidad por rango etario de interés, donde el 56.7% no supera los 45 años. En su mayor parte, se declaran creyentes 87.4%, principalmente católicos con estudios básicos y medios, 73.2%. Procedimiento. El análisis estadístico se hizo sobre la base de las respuestas válidamente emitidas, excluyéndose las categorías no sabe y no responde, y siempre que la respuesta imputada no superara el 10% de la muestra. Junto con los contrastes descriptivos e inferenciales de comparación de proporciones, se realizó un análisis de regresión logística binomial a fin de conocer el peso o coincidencia estadística que tienen para el sistema de creencias, explorando un conjunto de factores teóricamente relevantes. Todo dentro de un nivel de confianza no inferior al 95% en lo específico. se exploraron las tasas de adscripción a las creencias en ovnis, telepatía, numerología, adivinación, los espíritus y los milagros, así como los atributos que inciden en dichas manifestaciones actitudinales referidos al sexo, zona de residencia, escolaridad, edad y religión. Resultados. Ideas irracionales en Chile. La ciencia y el método científico son adquisiciones relativamente recientes de la humanidad, cuya impronta ha posibilitado un conocimiento cada vez más profundo y acabado de los otrora inexpugnables misterios de la naturaleza y del universo. Si bien queda mucho por conocer, el avance alcanzado en las últimas décadas es sorprendente y nos posiciona ventajosamente hacia un futuro teóricamente cada vez menos incierto, donde no tendrían cabida las oscuras fuerzas que en el pasado parecían reír el destino de hombres y mujeres. Mediante la duda metódica, la discusión sistemática y la experimentación. La ciencia procedimental busca desterrar las creencias infundadas, así como el oscurantismo y misticismo que de ellas derivan siendo rigurosa y selectiva respecto de lo que está dispuesta a admitir. Por cierto, no es que no tengan certidumbres fundamentales, al igual que las tiene el dogma, pero a diferencia de este, está dispuesta a revisarlas y dejar de creer en ellas cuando la mejor evidencia disponible no le sustenta. Así entendido, la ciencia es más que un conjunto de conocimientos útiles o utilizables. Es, por antonomasia, una forma de pensar y de validar lo que se cree. A pesar de ello, en la actualidad, vastos sectores, incluso profesionales de la formación superior, tienden a dar valor a la ciencia con base a su mero rol instrumental y tecnológico, dada su con natural capacidad para resolver problemas contingentes. La ciencia y su corriente divulgativa han sido escasamente eficientes en el objetivo de instalar en el conjunto de las sociedades e individuos que la conforman un modo de pensar, un procedimiento de pensamiento lógico que, siguiendo determinadas reglas y pasos, derive en una verdad. Resumen, paralelo a la racionalidad que sustenta la ciencia y la tecnología, persiste un conjunto de creencias infundadas entre la ciudadanía, las que usualmente omiten criterios científicos para dar explicación a fenómenos aparentemente sobrenaturales. Haciendo uso de los datos de la primera encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología, EPSID, aplicada en Chile en el año 2016, se exploran descriptivamente, mediante prevalencias y razones de probabilidad, algunos fenómenos en los que la gente cree y se analiza que tan arraigados están en los diversos segmentos de la población. Entre los resultados, encontramos una alta prevalencia en creencias acerca de la existencia de los milagros. Como discusión, se plantea una paradoja de la modernidad, donde, pese a la propagación del conocimiento científico y las tecnologías, algunas creencias en lo sobrenatural se mantienen. Esto incluso entre quienes teóricamente serían más escépticos, es decir, quienes han alcanzado educación universitaria, son adultos, se declaran agnósticos y o partidarios de la tesis de comprobabilidad. Fin de este importante ensayo.